Ana Ferrer Borges, presidenta de la Fundación Cervantina de México e hija del mecenas cántabro Eulalio Ferrer, visitaba Alcázar de San Juan para continuar con la importante relación que su padre mantenía con esta ciudad. En 1992 fue nombrado hijo adoptivo de la misma en un acto que contó con la presencia de numerosas personalidades y representantes de todas las embajadas hispanoamericanas. Y así fue como comenzó esta larga relación entre la familia Ferrer y la ciudad de Alcázar. Hablar de don Eulalio Ferrer y hoy hablar de su hija, de Ana Ferrer, pues es hablar de Cervantes, es hablar de la mancha de don Quijote, es al fin y al cabo hablar de la obra cumbre y del personaje cumbre de las letras hispánicas, tanto de España como de Iberoamérica, como es don Quijote de la mancha. Creo que tenemos una gran oportunidad de hermanar destinos de Guanajuato y de Alcázar de San Juan que, o sea, naturalmente están unidos por un proyecto que es el desarrollo de toda la obra de Cervantes y bueno, en especial de don Quijote. Espero que este año contemos con la visita de nuestro querido alcalde allá en Guanajuato para que vea todas las cosas que nosotros intentamos hacer para dar a conocer y para promover la cultura cervantista. Eulalio Ferrer fue mecenas de numerosos proyectos culturales, pero sin duda el más importante es el que obsequió a México, donde tuvo que exiliarse después de la Guerra Civil y donde logró ser número uno en publicidad y gran experto y coleccionista del Quijote. Se trata del Museo Iconográfico del Quijote, ubicado en la ciudad de Guanajuato. El principal museo dedicado a don Quijote de la mancha, aunque nos pese a los españoles y aunque nos pese a los manchegos, se encuentra en la ciudad de Guanajuato, en México y hoy por hoy no es reconocido, no solamente por las autoridades de México, no cabe duda, sino reconocido por todas las autoridades académicas del mundo, hoy por hoy en Guanajuato encuentran ustedes el mejor museo visual sobre don Quijote de la mancha del mundo. Durante su visita a Ana Ferrer cumplió una apretada agenda, empezando por un encuentro en el ayuntamiento donde fue recibida por el alcalde Diego Ortega, el teniente de alcalde Ángel Montealegre, la presidenta del Patronato de Cultura María Jesús Pelayo y la directora de la Escuela de Escritores Paloma Mayordomo. Más tarde visitaba el Hotel Convento de Santa Clara, donde agradeció la invitación por parte del consistorio y la oportunidad de continuar con el legado de su padre con el establecimiento de colaboraciones con la ciudad de Alcázar para el fomento de la cultura cervantista. Estaremos haciendo todo lo que convenga hacer por hermanar y por desarrollar actividades cervantinas juntos, que creo que hay mucha beta porque el lenguaje quizás es el corazón de todo esto y el lenguaje da para tantas cosas que seguro va a haber muchas actividades en las que vamos a poder participar juntos. Con esa visita que realizaremos a este museo podremos seguir ilustrándonos sobre esta obra cumbre de don Miguel de Cervantes y poder enriquecer todo ese patrimonio que en torno a don Quijote de la Mancha y en torno a Cervantes, ya de por sí bastante extenso y bastante rico que tenemos en Alcázar de San Juan y que tenemos en la Mancha, irlo enriqueciendo, irlo engrandeciendo y sobre todo irnos ilustrando con todo este patrimonio que existe en Guanajuato. El monumento a don Quijote cósmico situado en la plaza de palacio de Alcázar de San Juan obra de Santiago de Santiago fue donado al pueblo por Eulalio Ferrer en 1993 y es de visita recomendada dentro de la ruta del Quijote.